Charlotte, te quiero tener dentro de un espectáculo. ¡Vamos, Flavio! Porque me encantás. Pero te digo, ¿te vas a bancar a ensayar lo que yo ensayo? Obvio, a mí me gustaría estar en Estrabaganza. Quería estar en el agua, pero tenemos que ensayar mucho. Pero no, pará, una vez fui a Estrabaganza. Pero vos sabés nadar, sí. Obvio, Marce, yo nado de los tres años. Ok, ok, perfecto. Pará, una vez fui a Estrabaganza y vi a Barbie Franco. Sí. Dije, qué chota, no es un carajo. ¡No! ¡Un beso Barbie! Y se tocaba el pelo y estaba como en un aro, en un aro girando. Tipo, che, eso lo hace cualquiera, boludo. Entonces, nada. Más o menos lo que hiciste vos a vos. ¡No! Sí, claro, ¿por qué no? Pero bueno, ella por lo menos, tipo, yo estoy acá por mí y ella porque el marido pone plata, según. ¡Un beso a Fer! ¡Qué bendito! ¡Un beso a Fer! ¡Un beso a Fer lo que vamos a hacer! ¿No sos amiga de Barbie? Esa amiga. No, no es mi amiga. Ah, ¿no? Amiga de Pampi. Amiga de Pampi. Porque la época de... Que le devuelva la cartera a Louis Vuitton que le dio para que vaya a ensayar cuando bailaron juntas. A mí no me dio nada, querida. ¡Opa! Parece que sí. No, me dio nada. Es más, nunca la vi con una cartera de marca. Me parece que sí. Pero para, pero si en Carlos Paz estábamos y tomaba shot con ella en la casa. No, pero una vez fui a su casa. Ah, pensé que era también... Mandame los videos de YouTube para que vea. Pero sí, lo hizo re bien, Barbie. Eso bien, lo hizo bien. Y bueno, con plata todo el mundo hace bien las cosas. Te juro por Dios que no puso un peso. Y menos en mis espectáculos. Nadie pone plata, me la banco yo. Eso no, no te lo voy a permitir porque no. Tampoco te enojes, che, Flavio. No, no me enojo, Fernanda. Yo te digo lo que vi. Queda como sobrevolando que alguien puso plata. No puso nunca plata burlando, al contrario.